Buenas tardes, padre. Yo vengo del lado del sur también, del país, como hacia el lado Panamá, para que me entiendan. Yo, ahí me inculcaron mucho lo que fue la religión católica, joven, pero católicos de esos que usted dice, de palabra, de boca. Entonces a través del tiempo anduve en la iglesia evangélica también, odiaba al padre, al sacerdote, el papa también. Eso que usted dice, que los evangélicos dicen, yo lo decía. El papa es la gran bestia y todas esas cosas, ¿verdad? Gracias a los videos suyos, que mi esposa me dijo que, me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Que vayamos a la iglesia, bueno, entonces yo le dije, pero yo a la católica no voy, yo ahí no voy jamás. Y entonces empecé a ver sus videos y gracias a eso hoy persevero en las cosas en la iglesia católica. Soy servidor de renovación carismática. Vea, yo tenía esta, era esa pregunta, ¿por qué, por lo menos aquí en Costa Rica, si no hay alguien que me desmiente, se permite, de eso tiene que venir de orden de obispos, porque en todos los párrocos donde hay fiestas patronales, hay baile, hay karaoke bailables, hay música mundana y viene todo ese tema. Entonces yo quisiera saber si es solo aquí o en todo el mundo o es que, o para que sigamos, si el párroco de mi pueblo permite eso en mi pueblo, se permite en todo lado, y para que ese padre lo permita, tiene que permitir de ir al obispo, me imagino, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es como para aclarar el tema, porque de ahí se agarran mucho los evangélicos del tema de la idolatría, ¿por qué se lleva a una virgen cargando por todos los pueblos? Esa es la señora de preguntas. Gracias. Gracias. Bien. Este, no todos los sacerdotes para la gloria de Dios hacen eso. No. Conozco muchos sacerdotes que encuentran dinero limpio y no sucio. Eso es dinero sucio. Eso no se hace, cuando usted sea cura, no lo haga. Eso no lo manda la iglesia, eso lo prohíbe la iglesia. Sin embargo, el cura es el párroco, es el que manda y hace lo que le da la gana. ¿Quién le dice que no? ¿Y por qué no le dice que no? Porque a veces de la platica que hizo le pasa algo a lo mismo. Bueno, digo una broma, estoy diciendo una broma, sí, pero una broma en serio. Este, hermano, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y es cuando Jesús le pregunta, cuando le dicen a Jesús, Señor, ¿y no sembraste trigo? Sí. ¿Y cómo es que ahora sale cizaña? ¿Y qué dijo Jesús? Eso es obra del enemigo. Que mientras los católicos dormían, vino y sembró cizaña. Cuando el pueblo está dormido, el diablo siembra la cizaña y se da, y la gente no se da cuenta. Y en vez de decirle al párroco, padre, ¿cómo se explica que usted en las cosas de Dios está vendiendo licor? Entonces, más bien usted va y le dice, padre, qué bueno, yo vendí tantas cajas de licor. Qué bueno, gracias, porque gracias a usted dice esto. Es una responsabilidad delante de Dios, del cura, y tendrá que entregarle cuentas a Dios. Pero eso ni lo manda la iglesia, ni lo manda Dios, y eso no está bueno, eso es del diablo. ¿Para qué? Para destruir lo bueno. Porque el diablo es el enemigo de lo bueno. Y siempre donde haya algo bueno, ahí está el diablo metiendo la mano para hacer algo malo. Pero cuando usted conoce las cosas de Dios, usted sin problema, usted descubre que eso no pega, que eso no coincide. De modo que si algún sacerdote tiene ese problema, yo como sacerdote de corazón a corazón le digo, tiene que entregarle cuentas a Dios. Eso de dinero es dinero mal habido. Eso es como trabajar con droga. Dinero mal habido. Y eso no le sirve para nada, más bien para la ruina de la iglesia.